por eso pero ni concejal algo pasó la 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 Y también, por supuesto, la fiscalía de la dictadura de la cuñada, igualmente fue encarada por este grupo de escrachadores, por lo que fue ella la que solicitó el sobreseguimiento definitivo de los acusados. Y también, por supuesto, la fiscalía de la cuñada, igualmente fue encarada por este grupo de escrachadores, y también, por supuesto, la fiscalía de la cuñada, actualmente fue encarada por este grupo de escrachadores, usamos en América, de México para abajo, la palabra igualada, incluye Paraguay, referido a personas que gusta de aparentar socialmente más de lo que es, le dicen en el rojo, igualada, no, pero, sabe las veces usar la palabra, en serio, pero lo importante es aprender también de pasos, de pasos, porque me sale la risa malvada, este incidente en los tribunales, tenemos un video más de todo este incidente en los tribunales. La pareja más corrupta, la pareja más corrupta, senador y señora modelo. La pareja más corrupta, la pareja más corrupta, la pareja más corrupta, senador y señora modelo. La pareja más corrupta, la pareja más corrupta, senador y señora modelo. La pareja más corrupta, la pareja más corrupta, senador y señora modelo. Paraguay no funcione. La condena social está dada y ustedes van a ser corruptos. Y no van a salir tan libremente por la ciudadanía. van a ser escrachados, repudiados a donde vayan, porque son unos corruptos. son unos corruptos que han robado la merienda de los niños, han robado el futuro de los niños en el departamento del Guayana. Y eso van a tenerlos por encima siempre. Después de o no, después de usted o no, siempre van a portar sobre sus cabezas, que son unos delincuentes delante de la ciudadanía. Usted va a hacer que querellame. No me interesa. No me interesa. Que querellame. Que querellame. Ahí está. Este era el príncipe. ¿Rompió el teléfono? No sé. No, porque he visto. Porque todo el mundo iba a grabar. Sí. Sí. ¿Pero estaba haciendo un like? ¿Estaba en vivo en ese momento? ¿O estaba grabando? Parecía ser que sí. Sí. ¿Estaba? En vivo. Sí. En vivo. Bueno, esto pasaba en el transcurso de las 9 horas de la mañana en los tribunales aquí en el bar de San Juan. Aquí en el bar de San Juan. No. Y cuando en el bar de San Juan. they get a los corruptos, aquí los policías nos quedan ordenadas que los ciudadanos no pueden para pasar a empezarles un repudio a esta parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O Вот. Gracias. se habría entregado de producto a personas que no que existían de nombre de una realidad, vinimos a verificar y hicimos el anamimiento de los efectos de colectar esas planillas originales donde están las firmas de estas personas y de esta manera iniciar el seguimiento en el marco de que las licitaciones se hicieron con estas provisiones. Otro punto detectado por la Contraloría, grupos de combustible que estaban destinados durante todo el año 2019 a varias compañías de bomberos, sin embargo estas no recibieron un solo litro que fue consultado como entregado por parte de la Emergencia Nacional. Contraloría detectó que no existe un respaldo documental de la asignación de combustibles en todo ese periodo que corresponde a los años 2019. Si bien es cierto, la denuncia inició, o sea que se presentó hace unos pocos días, hace unos pocos meses tuvimos la pregunta que Mura va a hacer este procedimiento, luego va a hacer un análisis por varias semanas y hoy finalmente nos constituimos para colectar estos elementos que ahora en la Secretaría. Por último, ¿todo bajo la Administración de Cuba? ¿Quién me roba? Sí, según tengo entendido, sería en la Administración del periodo 2018-2019. Tengo que destacar que es el momento en que llegamos a la Administración, que la Administración nos recibió, nos proporcionó toda la documentación, todas las direcciones y departamentos que se posicionan a los efectos de colectar estos botones, estas evidencias. Y finalmente estamos lacrando la documentación para llevar y hacer el análisis respectivo. La Fiscalía va a analizar estos documentos para saber si hay una imputación y a qué figura y, sobre todo, a qué funcionario no se descarta que esto caiga nuevamente sobre la figura de Joaquín Rojas, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva. Volvimos a Misiones. Semanas atrás estuvimos allí y vimos la difícil realidad de adultos mayores. La realidad que ahora, gracias a la solidaridad de nuestros televidentes, está cambiando por completo. ¡Suscríbete! 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 Gracias, esta frase breve pero con muchísimo significado es la que hoy queremos regalarle a cada una de las personas que empatizaron con la historia de abuelitos y abuelitas residentes en el hogar de San Francisco. En la ciudad de San Ignacio de Misiones, semanas atrás les contamos la historia de estas 23 personas que necesitaban de ayuda, la teleaudiencia respondió y logró pintar una sonrisa en el rostro de estos. Estos maravillosos seres. Una persona que vende Kimiela, algo pareció a la que Kimiela en San Ignacio, con el canal en el programa y le llamó a su directora, a la gerente de la empresa. Le comentó, le pasó, creo que lo olvidé o grabó. Y la señora al final me llamó personalmente a decir que necesitábamos aquellos que querían ayudar con cosas que el hogar necesitaba. Los mimados del hogar lucieron mucho mejor luego de la visita del grupo de estilistas. Vinieron la asociación de peluqueros a embellecer a las abuelas a higienizar todo el teto, todo lo que tenga que ver con manicura, pelo, todo. Lo que más se consume aquí es leche. A esto se suma también la alimentación a base de frutas. Recordá que para ellos lo que vos pensás desechar es sinónimo de una de las comidas del día. Si vos no le das leche a la noche, como comería, es verdad, ellos dicen... Se llama la merentine nacional. Tienes que darle... Las frutas... Y también... Y también las frutas... Uno... Por lo que... Ellos... Ya no tienen más... Entonces... Se le... Se le licúa... Y... O sea... O sea... Se le... ¡Bla! No! Así... Pérez... Y eso... ¡Banana! Como... Así... O... De lo contrario... Se le... Como... Púre... Si bien las necesidades son varias, aquí las enfrentan con la esperanza de que todo mejore. Después están viviendo dos personas que vinieron de su asunción solamente para venir a conocer el lugar. Vinieron con pañales, frutas, ropas, ¿verdad? Y de hecho que en el hogar sube su ser, según las donaciones, pero estos dos casos fueron por eso lo mismo. A pesar del aporte del Estado, es una casa de caridad. Porque nosotros como voluntarios, con ayuda de los padres, padrinos y los benefactores del hogar, nosotros cubrimos 150 o 200 millones de guaríes que faltan al hogar. También el Ministerio de Bienestar Social, Algo de alimentos, también la Fundación Santa Línea, de los padres, también la Fundación Santa Línea y la Fundación Santa Línea. Sigue latiendo con corazón que necesita, al igual que todos, de mucho amor. ¡Gracias! 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 que está el viaje a cruzar la ruta y no y Porque hay mucho movimiento en máquinas y después por la humedad que hay y estos salen y estamos recatándonos nosotros y llevando al jardín botánico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Este tema. que la clemencia de la familia de Juan Ángel Naput fue tratado también en la Cámara de Senadores y en este sentido pidieron que Estados Unidos escuchen este pedido de clemencia y de humanidad ya que Estados Unidos se erige como el rector mundial de los derechos humanos Enrique Vaquete hablaba de este pedido Yo le pido al gobierno norteamericano que también coopere con los derechos humanos y que el embajador que es nuestro canciller toda la dependencia del descensor del pueblo adjunto haga todo lo posible para que lo de derecho humano de un paraguayo que se sometió voluntariamente a la disposición y a la democracia norteamericana acató aceptó la disposición como toda persona de bien y hoy está convulgando una pero necesita una operación para que el pueda recuperar la vista y finalmente la cámara de señal de que se aprobó este pedido todo que pedido de ayuda a la emencia a los estados unidos y exhortar al gobierno de los estados unidos de américa a arbitrar los mecanismos necesarios de defensa de los derechos humanos a permitir que el compatriota Juan Ángel una puta red privado de su libertad pueda someterse a una cirugía de carácter urgente esto es lo prioritario la cirugía en uno de los ojos para salvarle por lo menos uno de los ojos y evitar que quede ciego de prohibida y lo otro tratar de que venga para completar su pena hay que decir que desde el 2017 17 17 cuando un ángel la pude estar requirido primeramente en una cárcel de Brooklyn luego fue su condena después de que la jueza Pamela Chen haya establecido una condena de nueve años en su contra por FIFA Gates fue llevado a una cárcel federal en Miami sin embargo a Juan Ángel Napoli le redujeron un año su condena porque se había aprobado una norma que establece reducir un año de condena a las personas mayores a los 65 años de ver bueno vamos a hablar definitivamente es el tema del momento porque la reacción de un vecino de la zona del barrio Carmelita está recorriendo las redes sociales los canales de televisión también los medios en general y bueno a quien no le haya llegado este video el momento en que este señor identificado como el señor Santiago del barrio Carmelitas de esta forma ofuscado por que la gente estaciona frente a su casa casa barrio las lomas muy cercano al DCP que es lo que le molesta a este señor que la gente estaciona específicamente no obstruyendo su garage sino frente a su casa un espacio ya de dominio público y municipal y lo que alega a esto le pegamos también es que él como frentista es el dueño de este espacio destinado obviamente para los vecinos que en este momento de la calle contigua deben mantener sus vehículos fuera de sus viviendas porque se está recortando una calle muy importante que está a media cuadra nada más esta es la reacción del señor Santiago ustedes saben ya recorre todo para la social y también todos los medios de comunicación pero hoy les vamos a contar que ocurría durante esta mañana la intervención por parte de la PMT por un lado también por parte de la policía de vigilancia en donde se le entregó una notificación para que acude al juzgado de faltas no quiso recibir esta notificación de hecho posteriormente la llevó hasta una comisaría a modo de devolución lo concreto es que esto también moviliza a los vecinos que urgentemente la intervención de alguna autoridad nada más que ahora la policía nacional por intervenir después de estos hechos destrozos y sobre todo la agresión la actitud agresiva por parte de este señor vamos a arrancar con lo que dice Ariel Andino el director de la policía de vigilancia acerca de qué normativa existe acerca del uso de la calle que se encuentra frente a la vivienda de este señor que tiempo hace un mismo no 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 con clavo pero en ese momento no podíamos identificar a la persona quien puso esto pero al viralizar ese vídeo cuando rompía la camioneta nosotros vinimos acá para poder hacer la intervención correspondiente porque la ley orgánica es muy clara nadie puede privatizar un espacio público esto es un espacio que no está prohibido estacionar ni nada y él no permitía estacionar no solamente de frente de su casa sino al lado según el vecino que recién habló con ustedes entonces nosotros le hicimos el acta correspondiente bueno esto obviamente movilizó a todos los vecinos afectados porque los destrozos los daños son millonarios dios y este señor no se hace responsable de los daños generados principalmente en los vehículos después de esta aerolínea reacción que decían las víctimas más estacionar no en fin si quiere afrontar porque ya le conozco que como es si si quiere afrontar esta estacionar ya 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 es insostenible la situación para los vecinos no 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 yo lo que digo no más señor y le le digo pero a mí es mi opinión ¿verdad? soluciona el problema 10 metros antes de la casa del vecino 10 metros después de la casa del vecino ¿cómo no me trae la propia de la familia? ¿por qué el vecino seguramente no vas a estar viviendo eso para eso ese tipo de cosas pero ¿cuál es la solución? un poco de humildad a la mamá de parte de los demás y no provocarle más al vecino que no está dentro de sus cinco sentidos la noche anteanoche estaba estacionado acá en la calle sobre Genaro Romero en la casa del vecino de esta persona digamos ni siquiera frente a su casa se puede ver en el video bien la filmación de eso nosotros los vecinos que vivimos sobre Julián Alarcón no podemos estacionar en estos días en nuestros galas porque está la obra de la repa de la estación de la calle entonces nos pidieron que estacionemos por una o dos noches fuera de nuestros galas obviamente somos unos cuantos vecinos que tenemos estacionados fuera se llena la calle de autos estacionados había un auto estacionado una camioneta frente a la casa de este vecino y mi auto frente a la casa del otro vecino salió a golpear esa camioneta romper los faros y mi vehículo que estaba al lado también rompió bueno los vecinos dicen que hacemos a quien pedimos ayuda ante esta situación y sobre todo cuál es la justificación el cómo se siente cuál cree que es la razón por la cual no se puede estacionar en un lugar de un público Juan fuimos hasta su casa con un equipo de ese y presten mucha atención porque además de los documentos que considera correctos para prohibir a la gente en esta escena frente frente a su casa que pasó durante la entrevista llegó un camión de gas de dos a hacer una entrega estacionada exactamente frente a la vivienda esto de 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 la la de de la de la ¿Eh? Sí, me lo he hecho. Estamos en frente, estamos bajando mercadería, mamá. Sí, pero no en frente de casa. ¿Eso es para acá? No, no es para allá. ¿Me entiendes? ¿Entendés? Este es el problema. Ustedes están preocupados en el lugar que ellos tendrían que ocupar. ¿Me entiendes? Digo nomás. El frente de mi domicilio me pertenece a mí. Por eso me llamo Frentista. Y ni puta madre le voy a dejar a la municipalidad que, habiéndole regalado desde la franja de 30 centímetros hasta el centro, otra vez me venga a querer impedir, es decir, hacer bicicenda, cobrarme a mí el estacionamiento reservado. Esa gente es la que viene y viene a la estacionar acá porque resulta que le es difícil maniobrar para entrar en su garaje. Acá en el edificio. Acá en el edificio. Y claro. Y ellos son los primeros. Y te digo, el imbécil que vino a estacionarse acá en frente al que le rompí los faros traseros. Es de allá. Es de allá. A la gran p***. La vía pública se llama. Yo soy público, señor Pueblo. Sí, vamos. Esto está liberado al tránsito de toda la gente. No de cuatro imbéciles que vienen y quieren estacionarse en frente de mi casa. Bueno, una serie de contradicciones de Mercedes. ¿La calle es pública o no? No me quedo bien claro eso. Es pública, pero no para esas cuatro personas que están estacionadas en ese lugar. O sea, conozco perfectamente al propietario del vehículo que rompió. No era más fácil golpearle la puerta. En realidad no tiene por qué estar estacionando en la calle. Por dios. No hay ninguna infracción en el preso. Hay una obsesión más bien. Y hoy reacciona a Juan Villalba. El señor de la PMT fue hasta la vivienda de este señor. A periodo de explicaciones. ¿Cómo lo recibió? A ver. Vamos a estar en contacto con a Silvio Romero, que estuvo haciendo el seguimiento. Y nos va a contar qué pasó cuando llegaba Juan Villalba a esta tarea. Ahora estoy contigo. Bueno, Juan, Mercedes, lo recibieron con manguera. Y a todos los funcionarios que también integran el departamento de tránsito de la Municipalidad, también algunos efectivos policiales que estuvieron acompañando la visita del director a la vivienda de Don Santiago. Les vamos con agua. Les he hecho los de su vereda. También los arrojó a los escombros que tienen una montañita. un cúmulo de escondos ahí dentro de su garaje capaz de hacer alguna reflexión que está realizando en la casa. Sin embargo, utilizó esas piedras para arrojarlas a las patrulleras. Por supuesto, el director también estaba diciendo que esto ya se pasó en la raya y que capaz el señor debe de reconsiderar su salud mental. Bueno, estábamos volviendo totalmente a Ara y Mercedes. Es el momento en que llegaba Juan Villalba. Ah, no. Juan Villalba tuvo que retroceder, eh. Eh, 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 eh. No jajaban de listo, eh. Totalmente, eh. No se quise mojar. Ahora, eh, carnaval. Sí. Almanza estiló carnaval pero en pleno toque año. ¿Verdad? Terminaban todos muy mojados. Bueno, y después de esto, después de hacer la manga creada, fíjense dónde está haciendo el móvil que yo llevaba Juan Villalba frente a la casa. De los señores de Santiago, ¿no? Sí. Después de esto, procedió a apedrear un móvil. Felizmente no rompió ninguna ventanilla, pero sí dejó algunas marcas a este móvil de la PMT del gris. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí. 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 Otro, dice, que la ventanilla es lamentable. Incluso se están analizando medidas a las sedis, ¿no? Porque no entra en razón, ¿no? ¿Verdad? Se le explica y él, en definitiva, no lo entiende. Ya recibió una multa, creo. Exactamente, ya eso sería asignada a otro departamento dentro de la comuna, pero él tendría que responder algunas multas. Lo que decía el señor Juan Villalba también está comentando, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron bastante ofuscados por esta situación? ¿Por qué intentó reiterar? ¿Cuánto haber enterado? ¿Veces después de que fueron manguereados, conversar otra vez con ese señor Marilón Santiago de Santiago, sin embargo, no hubo caso. Estuvieron casi una hora y media, o casi dos horas ahí en frente de la vivienda. y 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 hay una restricción en el juzgado de San Roque que es letra muerta no la respeta y suele encararlo suele pedirle que se calme un poco él como responde si muchas veces le pedí que no que no que no crea más problemas pero siempre responde con agravio con insulto con agravio y con insulto bueno vamos a acercarnos un poquito efectivo policial de la comisaría de 18 quienes también vinieron y acudieron antes del llamado de los vecinos porque eh minutos atrás nada más ingresó este señor este sujeto fue un oficial eh Rodríguez usted siempre están teniendo muchas llamadas de esta zona así mismo eh tenemos siempre eh denuncia del 911 referente a a inconvenientes entre vecinos eh aparentemente el señor es agresivo y siempre se toma con los vecinos de estacionar o lo incomodo o así mismo le molesta que eh eh el vehículo este que está en frente de su vehículo como lo dijo el señor que derrama agua y busca cualquier método para crear problemas más en este caso son nada más esta oficial resguardar un poco en momentos cuando todos se ponen muy candentes así mismo nosotros siempre llegamos al lugar para y conversar con ambas partes gracias oficial oficial primero diego rodriguez de la comisaría de edición que son las que tienen bajo jurisdicción en este barrio entonces prácticamente es prohibido pasar acá por dejar sus vehículos y hay muchas viviendas grandes y familiares sí todos son viviendas donde viven es familia un barrio residencial para estar así con con un loco con un no sé más qué decir no 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 le veo ninguna solución que su vivienda tiene un mural enorme y tiene cerca eléctrica todo eso usted mandó instalar por su seguridad sí eso se mandó instalar por este señor porque no no imagínate tenerle enfrente a un tipo que está desnudo en el techo de su casa ahí y con música a todo volumen golpeando una caja metal y yo tengo una terraza ahí arriba no puedo subir nunca imagínate la vista que tengo ee 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 y cuando viene gente a a en casa y le tengo que decir por favor estacionar en la esquina o a dos cuadras o a dos cuadras o yo mismo a veces tengo miedo de dejarme mi auto del día y de noche sí por supuesto a cualquier hora del día no un poco sobre el tema de los empedrados ahora vemos que estaba bastante húmedo no llovió hoy ni ayer por qué él moja con la manguera así si yo le había mucho grabado a la gente de producción en el video y ee viene y levanta empedrado si te das cuenta ya no está mal los empedrados es su mano no es si arranca si la mano a mano es una herramienta y frente a su casa también levantó todo el empedrado todos los días está mojado mira casi la mitad de la cuadra donde y da la casualidad están las entradas de los autos levanta eso está todo con está todo filmado registrado de las viviendas de los vecinos arranca de las viviendas de los vecinos y no y yo todo hablamos con su con su papá se le llegó a hablar y yo diré que le hago responsabilidad habla de su familia que es su cómplice porque si vos tenés un familiar así tenés que ver la forma de ayudarle de internar de lo que sea quien vive en la casa tiene su familia si vive con un señor que tiene ochenta y pico de años que sería su papá su papá de edad si ya es de edad también tiene hermanos también viven también acá no no viven acá no viven no viven eh mercedes Juan este es un poco el testimonio de otro caso similar a lo que estábamos compartiendo ya minutos atrás que fue el tema principal de estas últimas jornadas y bueno este también actúa casi de esa manera es de terror realmente vivir así con un vecino que te ha imposible es de terror cero cero empatía eh cero relacionamiento comunitario cuando en realidad el vecino es aquel amigo para toda la vida porque todos queremos una casa para vivir muchos años y vivir en esta condición es muy muy importante que impotencia ¿no? totalmente totalmente gracias Sara gracias 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 a ustedes gracias a los hechos de extrema violencia se dividieron en el 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 es cuando una mujer fue atacada a golpes apatada mientras que el hijo amenazado de muerte Mercado Municipal de la Ciudad de San Lorenzo, en plena calle, una trabajadora fue víctima de una brutal golpiza por parte de varias personas. Aparentemente, según la denuncia de la víctima, el problema sería pasional entre miembros de ambas familias. También asegurar de que el agresor siempre fue bastante violento. Primero, que el agresor siempre fue bastante violento, pero que el agresor siempre fue bastante violento. puertas todo además para eso y el abrigo el par a el y 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 para obtener justicia que se pueden estar generando a partir de una producción exitosa. Bueno, hoy tuvimos una grata y reconfortante visita aquí en los estudios del SNT. Estamos hablando de Claudio de Oliveira, quien finalmente llegó a Paraguay ya en estos días, pero la visita aquí la tuvimos esta mañana, en la mañana cada día con Chiche, con todo el equipo. Les cuento rápidamente, ¿quién es Claudio? Es un ciudadano brasileño, nació con discapacidad, pero esto no impidió que desarrollase sus talentos y habilidades. Tiene 47 años, es contador de profesiones. Viene a precisamente compartir una serie de charlas motivacionales. también estuvo en C9N a la media mañana conversando, contando sus historias, su experiencia. Hoy se ha convertido en un conferencista internacional visitando varios países y llevando precisamente consigo esto que tiene que ver con motivar a la gente que a pesar de los escollos, las adversidades, adversidades, hay mucho que celebrar en la vida. También compartió con los compañeros del IDM, del informativo del mediodía. Más adelante estuvo por la fundación San Rafael, una fundación muy cercana precisamente a los afectos de la gente, donde hay personas que realmente necesitan y precisan de mucho afecto, de mucha estima y de este tipo de charlas. La segunda charla tendrá lugar este viernes de 11 a 13 horas en la Unión Industrial Paraguaya, sobre la avenida Sacramento de nuestra capital, disfrutando de la visita en nuestro país de Claudio de Oliveira. ¡Gracias!